A ver, tirate un spoiler ¿Hacía de la nada? Hacía de la nada, un spoiler para cagarle a la gente que está mirando este video Pobre gente, bueno, spoiler, spoiler, spoiler Hacía al azar, al azar El nuevo Batman, que hay un Batman tipo robot, es el comisionado Gordon, que se quita el bigote Entonces, eso es un spoiler nuevo Para cagarle la vida a la gente, sépanlo Spoiler, spoiler made in, made in Mr. X